Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va Man el día de hoy, tenemos un video especial Este video vamos a estar platicando un poco sobre una pregunta a la cual creo que es una de las preguntas más frecuentes que me hacen todo el tiempo Y de pasada me va a servir cuando alguien me la haga de nuevo en uno de los directos o algo, pues simplemente le diré esto, vea este video y ahí se explica todo a detalle Porque es probablemente la pregunta que más me hacen todo el tiempo y la que la mayoría de la gente se suele hacer en un juego competitivo como lo es League of Legends o League of Legends Wild Rift Y esta pregunta es ¿Cómo puedo subir de él o cómo puedo salir de oro? ¿Cómo puedo subir a Master, a Diamante, etcétera? Cada quien tiene su propia meta Hay muchísimas guías ya en YouTube que te explican exactamente esto, no flames, no guardes, mantén el mental, juega tu main Pero hay un consejo que ninguna, ninguna guía te da y es porque es un consejo más crudo, es un consejo más realista a la hora de tomar el juego O de jugar simplemente con una mentalidad muy diferente Y bueno, eso es lo que vamos a hablar precisamente de este video, no va a ser un video muy largo Pero si les gustan esta clase de videos en los cuales yo comparto mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado Y lo que yo sé que funciona en League of Legends Wild Rift Pues no olviden dejar un likeazo y suscribirse al canal que eso apoya muchísimo el contenido Sin más, mirar Lo primero que tienes que hacer es ¿Por qué quieres subir de él? O sea, pregúntatelo y di ¿Por qué quieres subir de él? ¿Por el marquito? ¿Por el ego? ¿Por qué es una meta propia? ¿Por qué me gusta tener ese marco? Y decir, mira, soy muy bueno, etcétera Hay muchas razones por las cuales quieres subir Pero tienes que tener bien clara la razón de por qué quieres hacerlo Si es solo por el marquito, adelante, está bien, es totalmente aceptable De hecho, en verdad, cualquier razón es aceptable mientras tú quieres hacerlo Aquí tengo yo mi café Le damos un sorbito y seguimos hablando Pero hay algo que la gente no toma en cuenta Y yo personalmente también me pasa, o me pasaba más al principio No te voy a decir que me pasa, no me pasa actualmente Porque es algo que siempre te va a pasar Y es una de las cosas que creo que es uno de los errores principales que solemos cometer Más en un juego como lo es League of Legends Que se trata de un juego de equipo, ¿no? ¿Y cuál es este consejo? ¿Cuál es esta cosa que a mí me funcionó en Wild Rift? Que también me ha funcionado en LoL de PC Y es No esperes nunca nada de tu equipo No esperes nunca nada de lo que pueda ser tu equipo De fondo tenemos una partida aquí que jugamos en directo con Echo Que es una partida normalita ahí, que estamos jugando una clasificatoria en Master Y lo que yo me he dado cuenta, que me funciona Es que nunca espero nada de mi equipo ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿no trabajas en equipo? ¿Juegas solo? No, no se trata de eso No se trata de que tú juegues solo sin trabajar en equipo Se trata de que una de las cosas que a mí me pasa mucho como jungla Es que muchas veces digo ¿Sabes qué? Voy a invadir Mi midlane tiene ventaja Tiene empujada su línea Voy a invadir Y seguramente mi midlane me va a venir a ayudar Porque es lo que tiene que hacer Porque es lo correcto Porque es así como se juega bien el juego, ¿no? Es lo que todo el mundo pensaría O tú pensarás Oh, el jungla ya limpió toda su jungla Y está el dragón Entonces sí podemos ir al dragón Y podemos intentar hacerlo Porque es lo que tiene que hacer un buen jungla Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos topamos con algo muy diferente Y es que tal vez al jungla le decide dar back O decide ir a gankear top O decide simplemente hacer otra cosa Que no era lo que es correcto para ti en esa partida Aunque tú tengas la razón, ¿eh? Porque es que muchas veces la tienes O sea, dices Eh, es mejor que tal vez me dejes el blue Que tal vez me dejes el farm de la línea Que me dejes el dragón Que el dragón lo hagamos en este momento En lugar de ir a este lado Que tiremos mejor la torre Es verdad Muchas veces tú tienes una mejor decisión ¿Qué pasa? Que tú no puedes influir en tus aliados Lamentablemente La mayoría de las veces Tus aliados simplemente van a hacer Lo que ellos crean, ¿correcto? Y eso es uno de los principales problemas Que a mí me frenaba mucho A la hora de mejorar O de subir de liga Y es que siempre pensaba Y decía Ah, bueno Mira, ahora mismo Esta línea no tiene flash Puedo gankearla Y voy a ir a gankear Y seguramente va a salir algo bien O seguramente Esto me pasa también mucho Por ejemplo Malpite tiene ultimate Entonces seguramente Cuando yo vaya a gankear a Malpite Él va a lanzar la ultimate Lo va a stunear Y yo voy a llegar Y lo voy a rematar Eso sería lo idóneo Pero no A lo mejor el Malpite Es de esos que dice Pues es que él se quiere quedar la kill Y se va a esperar A que tú entres No puedas hacer bien tu combo Porque no hay Estás a tu nivel enemigo Y termina escapándose Y pues ya está Cosas que pasan, ¿no? Entonces ¿Qué pienso yo? Nunca espero nada Nunca espero que Mi equipo Vaya a hacer algo bien Porque si es así Es más probable Que en un 80% A las veces Me terminen decepcionando O haciendo algo Totalmente contrario De lo que Deberían de hacer Y esto le pasa A todos Porque Hay que entender algo Y es algo que me ha dicho Alguna gente ¿Por qué a veces subes partidas En Esmeralda? Porque a veces subes partidas En En Eran Platino Esmeralda Que es la cuenta Smurfing En la que a veces subo videos Muy poco En verdad Porque ahora solo estoy jugando En Master Y es porque Gente Hay que entender Que Todos los celos Se juegan diferente En Master La gente juega Diferente A Platino En Platino La gente juega O sea Juegan diferente Cada liga tiene como que Su propio problema O su propia manera De escalarse Y Un error Que veo En muchos jugadores Sobre todo En Platinos Esmeraldas Es que juegan el juego Como si estuvieran En Master Tomando decisiones De Master O sea Tomando decisiones De macro De decir Oh pues bueno Es que Sabes que Voy a hacer esto Porque mi equipo Seguramente me va a venir A ayudar a este dragón O este raldo Y luego te topas Con que tu equipo Está haciendo un arame En mid Y no dejan de pelear Y Y tú te quedas Haciendo el objetivo Solo Tu equipo se muere 5 vs 4 Y luego pierdas el objetivo Etcétera Que eso es algo muy común Que pasa muchísimo Entonces Yo Por lo general Ya encontré un estilo de juego Para cada liga Es muy fácil En verdad Es un descuido Que suele tener Muchas veces los enemigos Y es que No cuidan las torres La gente Tiene Mira Incluso en esta partida Que es Master Se tiene una tendencia En Wild Rift Increíble De hacer un arame Que busco yo aquí Pues empujar bot En esta partida Está la wave de bot Totalmente Despejada Y puedo Sacar aquí algo de ventaja Saque el heraldo Y tiro la torre Pero a la gente Le encanta Hacer un arame En línea de medio Y esto es Master Imagínate Y aquí yo ya cobro una torre Para mi equipo Etcétera Entonces Si esto pasa en Master Imagínate En Esmeralda Diamante O Platino Pasa un montón Entonces yo no No espero que mi equipo Vaya a hacer Las cosas bien Todo el tiempo Por lo general Intento no depender De una decisión De mi equipo Porque por lo general Me suele terminar Decepcionando Porque Pues es así O sea No sé Esa es la mentalidad Que a mí Me ha llevado a subir En Wild Rift Incluso en LoL de PC Y además Ayuda a que sea Menos frustrante Tu experiencia Porque si tú esperas Algo de un aliado Que un aliado Te va a curar Que un aliado Te va a salvar Mira ahí Casi me ha deleteado Tiene muchísimo daño Y va muy feado Este casi mejor En esta partida Vas a llevar Vas a llevar Una desventaja Muy grande Entonces Juega De manera En la que Tus decisiones Lo que tú hagas No dependa Al 100% De tu equipo Juega Obviamente Con un buen mental Y no tires el surrender Cada 3 segundos Como lo suele hacer Muchísima gente En Wild Rift Y intenta No depender En ningún momento De una decisión De tu equipo Jugar individualmente Tiene mejor recompensa Que intentar jugar En equipo Y depender De que Alguien de tu equipo Juegue bien Porque muchas veces Es que Es muy probable Que alguien de tu equipo Trolee una partida Casi el 90% De las veces Porque siempre A alguien le va mal O sea Alguien tiene una mala partida Tiene un mal score Y todo Y es totalmente común Que pues todo el mundo Tenga malas partidas De vez en cuando ¿Qué pasa? Que Esto Pues si tú Lo tomas de mala manera Pues te vas a terminar Tilteando Vas a terminar enojándote Porque Porque mi aliado Está trolleando No te fijes en tu aliado O sea No te fijes en él Deja de O sea Deja de decir Ah este tipo Gastó mal de este Yo lo suelo hacer Pero porque yo soy Creador de contenido Y mi objetivo Es hacer más dinámico El video O sea Es decir Simplemente Necesito Estar diciendo algo Hablando de qué está pasando En la partida Entonces Eso sí que lo suelo hacer Más yo Pero si tú estás enfocado No estás grabando un gameplay Estás jugando para ti Y quieres subir No tienes por qué Estarte enfocando Enfócate 100% En lo que tú tienes que hacer Para ganar la partida Y no en lo que tú Midlane O en tu toplane Tiene que hacer Para ganar Y esto es algo Como lo digo Que pasa muy frecuente A muchos Que decimos No es que la zona va mal No es que el toplane va mal Eso pasa Y es muy común Es normal Tampoco está mal Que te pase Ya que es una Es un comportamiento común Al ver un Yasuo 1 nuevo Y digas Este Yasuo trolleó La partida y perdimos Sí es verdad El Yasuo trolleó La partida y perdimos ¿Qué va a cambiar? Que le digas que trolleó Nada O sea el Yasuo va a seguir trolleando Porque es malo ¿Qué va a cambiar? De que te quejes No va a cambiar Nada Lamentablemente es así Te ha tocado eso Y pues toca aguantarse Y intentar seguir jugando A tu máximo rendimiento Intentar jugar individualmente De ese Yasuo muchas veces Porque hay Yasus que les va mal O hay players que les va mal Y tienen un mal juego temprano Muchas veces Y se recuperan Pero esto es también Parte de la experiencia Tú tienes que saber Identificar al jugador Y decir Ok Este jugador Tiene potencial O sea No está flameando No está tilteando Está farmeando bien Está escalando Está haciendo lo suyo Entonces yo lo digo un montón En los videos Esta partida es remontable ¿Por qué? Porque si bien Puedo tener una de carry Que va 1-5 Yo creo que le veo potencial De que se pueda recuperar Pero nunca Nunca digo Se tiene que recuperar Para que ganemos No, o sea Tengo que aguantar yo Escalar todo lo que pueda Y ganar el 1-9 Si llega a pasar eso Adelante Está bien Pero es como lo digo Es la tendencia Que tenemos muchas veces De decir Es que este tipo troleo Porque si este tipo Fuera bien Ya habríamos ganado O si este tipo No hubiera quedado 1-10 Hubiéramos ganado O cosas así O sea Si la zona Hubiera guardeado Hubiéramos ganado Si el junglo Hubiera hecho dragones Hubiéramos ganado Si el midlane Hubiera rotado Y me hubiera ayudado Cuando me gankearon Hubiéramos ganado Si, es verdad Hubiera sido mucho mejor Es lo idóneo Es lo que tiene que pasar En una partida correcta Pero El mundo no es así Amigo El mundo Está lleno de gente mala Gente troll Gente que no sabe jugar Y está en todos los celos Incluso en master Yo me topo muchísima gente Entonces Deja de jugar En platino En Esmeralda O en oro Como si estuvieras En un elo alto Porque no estás En un elo alto La gente que juega En tu equipo No es buena La gente que juega En tu equipo Es gente que no sabe jugar Y por algo Están en ese elo Si tu juegas Tomándolos en cuenta Ellos Para subir Trabajando en equipo La mayoría de las veces Te vas a llevar Una excepción Y eso pasa Un montón Lo he visto En varias partidas Que he visto De suscriptores De hecho Hace algunos días Hice un coach A suscriptores En el otro canal De LoL Y pasó eso O sea La gente Espera demasiado De su equipo Y es precisamente Uno de los errores Más fuertes Más graves Que puedes cometer A la hora De jugar League of Legends Porque El juego Es de equipo Si Es un juego De equipo Pero Normalmente No vas a No vas a Tener Normalmente No vas a poder Influir en tu equipo Para que ellos Hacen lo que tú quieras Muchas veces Algunas Bueno Algunas veces Si que pasa Cuando ven que vas Muy bien Que Te estás desempeñando Bien en la partida Y estás carreando Vas con un buen score La gente tiende a respetar Un poco más las decisiones O los calls que tú tiras Pero No es la regla No es la regla Definitivamente La mayoría de las veces No es así Los jugadores Simplemente Cada quien quiere ser El protagonista De la partida Que esto es una Es otro Otro tema Que me gustaría Tomar luego Y es que La gente se siente La protagonista Del juego Y siempre quiere ser El que él Este fedeado Y si él va Uno, tres Uno, cuatro Ya se perdió el juego Si yo voy Cero, cuatro Es que la partida Está perdida Porque yo soy El protagonista Eso le decimos El síndrome El protagonista Que son players Mira, tremendo Estumpe En el Beigar Muy buena Y Se creen que Es que yo perdí Ya, ya perdí No, no podemos ganar Es que si yo perdí Es imposible Ganar este juego No es que No importa Que mi jungla Vaya 5-0 No importa Que mi midlane Vaya feriado Y que pueda ser Una buena jugada No, es que yo perdí Y el juego ya se perdió Y empiezan a spamear El subrender Eso es terrible Eso es de las peores Mentalidades que puedes tener Que eso ya lo dejaré Para otro video Pero este es el tema La respuesta es No esperes nada De tu equipo No juegues partidas En esmeralda En platino O incluso en diamante Como si estuvieras En un elo alto Porque no estás En un elo alto La gente va a tomar Malas decisiones Y por algo están en ese elo Juega individualmente Obviamente intenta trabajar En equipo Cuando veas Que es prudente Pero nunca dependas En nada De tu equipo No dependas No esperes Que si invades Tu equipo Te va a ayudar No esperes Si estás peleando Un cangrejo Tu equipo Te va a ayudar No esperes Que si estás Haciendo un dragón Tu equipo Ya te va a ayudar No Tienes que saber Leer esa clase De comportamiento Así que pues Eso gente Este es un videito Rápido Platicando un poco Del tema Es algo extenso Pero simplemente Quería tratarlo Un poco con ustedes Me parece un tema Interesante Y es una pregunta Que me hace mucha gente ¿Qué recomiendas Para subir de elo? Esta es mi principal Recomendación Lo pondría Como el consejo Número uno A la hora De tomar en cuenta Eso Y es el único Que en verdad Doy Porque es así Es el único consejo Que créeme Que te va a ayudar Con esto Fácilmente Puedes piquear máster Porque Si tú no esperas Nada Nunca Nada de tu equipo Créeme Que vas a tener Un mejor desempeño En todas las partidas Porque vas a jugar Siempre a tu máximo rendimiento Y no vas a disminuir Ese rendimiento Esperando Que alguien de tu equipo Te ayude O te carree la partida ¿Ok? Así que pues Eso gente Muchas gracias por haber visto este video No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao